Un rayo de luz en medio de la tempestad de la noche Pero, ¿cómo podemos reconocer, sumidos como estamos, en la ignorancia, la oscuridad y la confusión, nuestra naturaleza búdica? Cuando los pescadores se hayan perdido en el mar, el primer atisbo de esperanza consiste en ver el resplandor de un rayo de luz en medio de la tempestad de la noche Ya que, dirigiendo la proa hacia ella, pueden acercarse al faro, la fuente de la luz El amor y la compasión son como la luz que emana de la naturaleza búdica Inicialmente, la naturaleza búdica no es más que un concepto que se encuentra más allá de nuestro alcance Pero si despertamos, el amor y la compasión, podremos acercarnos a ella Quienes se hayan sumidos en la oscuridad de la codicia, el odio y la ignorancia Están tan alejados que pueden llegar a creer que es inexistente Pero incluso, en las personas más oscuras y violentas, hay destellos esporádicos breves y difusos de amor y compasión Si prestan atención a esos atisbos fortuitos y emplean su energía para acercarse a la luz Todo el mundo puede acabar descubriendo su naturaleza búdica Por eso, el amor y la compasión son considerados como el camino más seguro hacia la total ausencia de ignorancia El primer acto de compasión de Siddhartha sucedió durante una anterior encarnación en un lugar improbable No como Bodhisattva, sino como un morador de un reino infernal en el que se cayó debido a un mal karma A lo largo de esa existencia, él y un compañero se vieron obligados a arrastrar un carro a través de los fuegos del infierno Mientras un demonio les golpeaba despiadadamente Siddhartha era muy fuerte, pero su compañero era muy débil y precisamente por ello, era castigado con más crueldad Una situación que despertó en él la primera punzada de compasión Entonces Siddhartha suplicó al demonio que le permitiera llevar la carga de ambos Enfadado, el demonio golpeó a Siddhartha en la cabeza hasta que murió para renacer en un reino superior Así fue como la chispa que había provocado su muerte, siguió madurando en encarnaciones posteriores Pero son muchos, además del amor y la compasión, los caminos de que disponemos Para acercarnos a la realización de nuestra naturaleza búdica La simple comprensión intelectual de la bondad básica de todos los seres, por ejemplo Nos acerca a ella Es como si hubiésemos perdido un precioso anillo de diamantes Pero supiésemos que está en nuestro pecho y no en el interior de una remota montaña Aunque utilicemos palabras como logro, deseo y oración para referirnos a la iluminación Esta no procede de ninguna fuente externa Resultaría mucho más adecuado decir que en tal caso Descubrimos una iluminación que siempre ha estado presente Y que forma parte de nuestra verdadera naturaleza En este sentido, nuestra verdadera naturaleza Es como una estatua de oro que todavía está en el molde Que se asemeja a nuestra ignorancia y a nuestras manchas Del mismo modo, en que el molde no forma parte de la estatua Nuestra ignorancia y nuestra emoción tampoco forman parte de nuestra naturaleza De nuestra pureza primordial La estatua Solo se revela cuando se rompe el molde Y de la misma manera Nuestra naturaleza esencial Solo se pone de manifiesto Cuando se eliminan nuestras manchas Pero es muy importante entender Que la naturaleza búdica No es un alma o esencia divina Realmente existente